Eh, señores, hoy, como jueves, tengo un top ten. Este top ten es un poquito pegado a mis gustos personales, para que ustedes ahorita no digan, no, porque debían poner a él. Yo puse este top ten para las producciones del género urbano, históricas, que usted dice, bueno, esto es una producción que fue histórica, que usted le escucha varias veces. Le voy a poner en el título las 10 mejores producciones del género urbano, pero para yo explicarlo aquí, porque una cosa es el título, otra cosa es lo que es, es apegado a mis gustos. O sea, que usted ve esa producción y te dice, bueno, esa producción marcó, hizo historia. Y ahora que yo no analizo, se me quedó una producción. O sea, ahora que no analizo, se me quedó una producción, que es la de Cocuyola el Príncipe, que debió estar ahí, y lamentablemente no la puse. Ahora que lo analizo y lo pienso bien. Pero nada, vamos con el número 10. El ya retirado Héctor el Fade, The Bad Boy. Una de las mejores, ese fue el que dijo, bueno, yo me voy a retirar y me voy a retirar por lo alto. Y Héctor el Fade sacó esa producción donde hay tiraera, hay romántica, hay perreo, participa Daddy Yankee, participa Ken White, participa Naughty. O sea, una producción sumamente completa de Héctor el Fade, como la última. Él se supo retirar, se retiró, se convirtió cristiano, pero no dejó esa producción de él completa, The Bad Boy. Número 9. Aquí en mi celular, ok. Número 9. Los Estaterrestres de Gwisley Yandel. Una de las producciones más completas de Gwisley Yandel, una de las más vendidas de Gwisley Yandel. A una de las personas les gusta desde el principio hasta el final, con muchos temas importantes, como el Edomar, canciones que marcaron. O sea, para el mundo es una buena producción de Gwisley Yandel, sin duda es una de las más buenas. Pero la Estaterrestres, para mí, yo lo considero una de las más completas de ellos dos. Sin duda, la Estaterrestres es un álbum que tú lo escuchas desde el principio hasta el final. Y pueden pasar 5 o 10 años y tú sigas escuchándolo. Número 8. Más Flow. Una de las mejores producciones de un DJ que se hayan hecho es Más Flow. Más Flow dirigida, presentada por DJ Nelson y presentando a Looney Tunes por primera vez. Ahí fue donde salió Aventura de Gwisley Yandel, salió muchísimos temas. Ahí salió Sion Guiliano por, creo que la primera vez, hay algo en teen. O sea, muchísimas canciones icónicas en el género urbano salieron en esta producción donde Looney Tunes se destacaron por primera vez. Y sin duda, fue un eco. Métere Sazón, material reggaetón de Teo Calderón está en esa producción. O sea, Más Flow de DJ Nelson, presentando a Looney Tunes y Noriega, fue una de las mejores producciones de recopilación de artistas y de productores presentadas. Sin duda. Vamos con la otra. Número 7. Una de mis favoritas. La Reconquista de Héctor y Tito. Sin duda, La Reconquista de Héctor y Tito fue una de las producciones que marcó una generación. Usted la escuche. No sé qué es lo que está pasando, que producciones como esta no están en Spotify. Deberían estar ya antes, no estaban. Algunas ya la han comenzado a incluir. Pero La Reconquista, donde salió Amor del Colegio, Baila Morena. O sea, Héctor y Tito, ese fue el primer paso para que el género comenzara a ser mundial. Y fue con esa producción de Héctor y Tito, que sin duda fue increíble. Donde Don Omar escribió varios temas ahí, que fueron sumamente clásicos. Así que, ya ustedes saben, La Reconquista de Héctor y Tito. Número 6. Uno de los mejores duos de hip hop y de rap, fuera de serie, de Lito y Polaco. Lito y Polaco, una producción donde tiene mensaje, tiene canciones románticas, perreos, tiene tiraera. O sea, una de las producciones más completas que tuvo Lito y Polaco fue esa, porque la mayoría siempre fue solamente dedicada al Gijote, que fue Mundo Frío y Masacre de En Sí. Pero esta, fuera de serie, fue una de las producciones más completas de Lito y Polaco. Número 5. Éxitos de Tempo. Ese es el disco más completo de Tempo. Se eligieron varios temas. Fue New Girl, Game Over, donde se eligieron algunos temas, temas que salieron en otras producciones. Y Tempo lo sacó en esa producción. Y fue el disco del más vendido, sin duda. Tempo, Éxito, es una de las mejores producciones de Tempo. Y fue el más vendido en ese tiempo. Tengo entendido que vendió más que Ricky Martin en ese momento. De tantos éxitos que tuvo. Y ahí fue que él cayó preso luego que sacó esa producción. Vamos con el número 4. Ya volvamos con lo caliente. El Abayarde de Teo Calderón. El Abayarde de Teo Calderón fue el disco, el primer disco de reggaetón mundial más importante del género. Exacto. Ahí salió Guasa Guasa. Ahí salió La Dominicana. La que más me gusta de esa es Me Explota con EdiD. Es duro ese tema. El Abayarde de Teo Calderón fue el disco icónico. Por eso está en la posición número 4. Número 3. El disco que volvió loco a las mujeres a principios del 2000. The Last Don de Don Omar. Le salió Aunque te fuiste. Dale todos esos temas importantes de Don Omar. Esa es la producción de Don Omar más importante. Por eso la pusimos en la posición número 3. Escúchese ese CD ahora. Lo escuche 20 años después. Y le sigue gustando. Sin duda. Número 2. Para mi gusto. Yo creo que para mí. El Sobreviviente de Wisin. Wisin en ese CD. Que fue en ese momento. Que lanzó el Dito Amarillo. Y todo ese tipo de temas. En esa producción. Hay romántica. Hay perreo. Hay consejo. Uno de los discos de Wisin que más explotó en ese momento. Luego de Teo Calderón. Que el género se identificó muchísimo. Porque sin duda fue una producción sumamente dura. Y más. Que él la sacó si ya en ese momento. Y muchas personas dudaron que él tenía esa capacidad. Y él la pudo. Y pudo lograr hacer un disco sumamente completo. Y el número 1. Sin duda. Barrio Fino. Es el mejor álbum del género reggaetón. Sin duda. El más vendido. El más completo. Uno de los álbumes que es icónico. Sin duda. Es quien le dio el repunte a nivel mundial. A reggaetón. Es Barrio Fino. Y es el álbum más importante. Y ahí salió la gasolina. Salió lo que pasó. Pasó. Salud y vida. Muchísimos temas. Que todavía las personas escuchan hoy en día. Sin duda. Barrio Fino es el álbum de reggaetón. De la música urbana. Más importante. La persona puede sugerirme algunos comentarios. A través de Instagram. Facebook. Y YouTube. De qué álbum usted cree que debió estar. No pude poner al príncipe. Al príncipe de Cocuyo. Porque fue un buen álbum. No lo pude agregar. Pero tenía más. Solamente tenía que elegir 10. Así que. Suscríbase a nuestro canal. Y dale a la campanita de notificaciones. Que continuamos con el toque del mediodía. A celebrar. Ya llegó. El toque del mediodía. Aquí sí hay diversión.